Y ahora sí, estamos viviendo en México el capitalismo de cuates. El gran Adalí del capitalismo de cuates, Alfonso Romo, quien a través de su empleado Eduardo Nájera, director de Bancomex y de Nafinsa, a los dos juntas, pues está privilegiando a sus empresarios amigos del centro norte del país con créditos blandos y a modo, ya es casi el único dinero que está en circulación. Si usted quita el dinero de los migrantes y el dinero del narcotráfico, el único que hay en circulación es el que está repartiendo de nuestros impuestos a Alfonso Romo. Pero sigue siendo un capitalismo de cuates, o sea, sigue siendo un régimen sin programa, sigue siendo puro palo de ciego y siguen sin contentar a los empresarios porque no hay inversión de la empresa privada en el desarrollo nacional ni en cualquier obra. Vamos a ver con qué batea nos salen después, ahora con las 1.700 obras de infraestructura que ya le encargaron a Carlos Slim. Veremos. ¡Gracias!